Uy, me gusta la música porque sufre por lo de mi papi, que mi papi canta, ella la bailaba cuando estaba de novia con mi madre, él me cuenta, me gustaba, porque ella murió, y cuando la bailo siento el calor de mi papi, la nostalgia de mi papi. Uy, me gusta la cumbia porque la baila con el corazón, pero la cumbia cambia la rumba, pero la cumbia cambia caliente, pero la ganta la que doy, y el ruido de toda la gente, viene la ganta la que doy, y todos pasan igual que yo. Uy, 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 que rico, que rico, que rico, un saludo para mi combo cucateleco, mamá Miriam, y a doña Lina Gallego hasta los Estados Unidos, gracias doña Lina. Uy, 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 ¡Que viva El Salvador!